¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 clipazos increíbles y luego esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Las go! Y vamos a empezar con el primero de los clips que dice lo siguiente. Ace, muy rápido, vamos a verlo. A ver si es tan rápido. A ver si vemos holáteras o cosas locas. Vale, van a entrar a matar primero, matar al segundo con ese flick. ¡Hostias tú! Pero bueno, o sea, este tío va sobradísimo. Dice, ¿para qué? Voy a matarlo normal si puedo hacer flicks. Ha hecho cuatro, ¿eh? Madre de amor, hermoso. Clipazo. Siguiente clip. ¡Brah! Es lo que pone. Vamos a ver lo que pasa. ¡No! Esa ha matado al que estaba... ¿Hola? No me lo sabía, lo tengo que volver a repetir. O sea, ha matado al que está... ¿La ha visto ahí en la cabeza? ¿Quedaros con ese spot? Eso es una puta locura, ¿eh? Ha matado al que estaba busteado en larga. Hostias, esto no sabía ni que existía. En los comentaristas tampoco, es la primera vez que lo han visto. Siguiente clip, Eiza USP. Yo ya me cae blanquísimo con ese clip. Hostias tú. Joder. Uf. ¡Qué temple! O sea, ¿qué temple? Para matar primero al que estaba en bombsite y luego al de la derecha, ¿eh? Ahí se le ha marcado. Muy, muy buen clip. Siguiente clip, un Eiza Deagle. Volvemos al caché en esta zona. El 29 de septiembre, recordar... Ojo, que se marca todo esa de un tiro. ¡El último! Bueno, se ha sacado el gesso. Se ha sacado el gesso. Recordar que el 29 de septiembre veremos el nuevo mapa de caché en un showmatch en la SL de New York. Siguiente clip, un 4K AUG. Vamos a ver cómo se lo saca. Porque un 4K con el AUG tampoco tiene nada especial. Si está ese clip aquí es por algo. Y Taro pone los clips por algo. ¡Sí, bueno! Tremenda mierda de flash y el cabrón se saca el 4K de gado. Siguiente clip de Steve with 2K pone WTF. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordar que ha cambiado vértigo, ¿eh? Mira, de hecho, ha tirado ese humo para... Ahora ya no está la zona de ascensores que salta, sino que tienes que ir por aquí. Yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera cargado a uno y da gracia. Porque es la típica que ves a tanta gente que no sabrías ni qué hacer. Y este cabrón, fijaros qué bien lo ha hecho. Por eso está en el equipo número 1 ahora mismo. A ver, siguiente clip. Realmente me encanta este spot, pero nunca me habría esperado que esto pasase. Vamos a verlo. El spot de Ninja. Ah, el agujerito. ¡Uh! ¿Hola? No sé si sabíais este spot. Es muy, muy famoso por si salen por jungla. Si tienes el AWP es increíble. O también a lo mejor la SG de la AWP. Pero fijaros, ¿eh? Tremendo colateral. Muy buena. Siguiente clip. Pone Simple. Entre paréntesis. Vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, la semana pasada vimos a alguien haciendo algo así como la jugada de simpon. Hostias, tremendo. Tremendo. 180 se acaba de hacer el cabrón, ¿eh? Vamos a verlo repetido porque ha sido muy, muy bueno. El terrorista no sé cómo nos lo ha matado, la verdad. Pero ahí lo tenemos, ¿eh? Le ha dado las piernas. Menos mal que estaba tocado. Tremendo. Muy buena. Vale. Siguiente clip. Una tripla scout. Vamos a verlo. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Muere su compañero. La coge. Está humeado. Solo ve a uno y se hace... Es que yo me descojo una. Ve las triples de la peña. Y último clip. Sí, es el último clip antes de las jugadas. El poder del 1G de Summit. Vamos a ver lo que pasa. Recordar que el 1G de Summit es que se suicidó con el molotov. No te suicides otra vez, Summit. No sé qué esperarme de este puto clip. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Clip it, baby! ¡Hold on, hold on, hold on, hold on! ¡Hijo de puta! La sola cara con el molotov. ¡Qué buena, tío! Si a nosotros no me lo esperaba para nada. Para meme y todo. Pues nada, chicos y chicas. Vamos a la segunda sección. Y ya estamos aquí en esta segunda sección. Vamos a ver con qué nos sorprende. El primer clip dice... Oh, esto es lo que significa un pick doble. Double pick. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si hay nuke. Matar primero. ¡Hostias, tú! ¡Hostias, tú! Vamos a verlo repetido. ¿Qué hubierais hecho en esa situación? Es que el tío ya... Es que, claro. Estaba apuntando al de abajo, pero cuando había visto al de arriba... Se ha quedado blanco. En fin. Siguiente clip. No pone nada, así que no sé qué pasa. Vale, está el CT mirando jungla. Y a tomar por culo el AWP. ¡Maravilloso! No sé qué tiene que pasar para que Valve arregle estas cosas. Porque hemos visto en Dastos... Lo he visto, bueno, ahora mismo en Mirage. En bastante más mapas. En Inferno creo que también vi uno. En fin. Siguiente clip. Esto es un torneo 1 vs 1 de AIM. Espera. No sé a qué se refiere. Vale. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ostias, tú! ¡Qué bueno! ¿Pero saben jugar? ¡Uy, sí saben jugar! ¡Hostias, tío! ¡Ay, qué alegría! Estas cosas me... No sé. Me dan muchísima alegría. ¡Míralas! ¡Hostias, sí saben jugar! ¡Joder! ¡Ojo, eh! No sé dónde será esto, pero eso me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque, claro, los videojuegos no son cosas de su generación, ¿no? Y que se involucren ahí. Porque nosotros espero que estemos ahí dándolo todo hasta que vamos, hasta que no podamos más. ¡Increíble! Vale, un aplauso por esa señora, vamos. Siguiente clip. Cada caja de nuque está hueca y prácticamente hecha de plástico. No sé qué va a pasar aquí. Está mirando a la caja. Lanza el wallbang. Un wallbang. Que es fuerte, por lo que parece. De una bala no creo que lo mate. De dos. Bueno. Pues ya sabéis algo, chicos y chicas. Si tenéis una VP y hay una persona que creéis que está tocada ahí, podéis tirar wallbang a esta zona. Y último clip. Hostias, tío. Se acaban de... O sea, no sé si visteis el vídeo de ayer, si no lo habéis visto. Es una locura. En el que han puesto el nivel más difícil de Super Mario Maker en CSGO. Pues yo me lo hice en 32 segundos, creo recordar. No, en menos, ¿no? En 26. No, no, me lo hice en 26 segundos. Y esta persona se lo ha hecho en 21. Vamos a ver. Por cierto, hay una cosa que me tocó los huevos en plan. Joder, Black, qué mal te mueves en CSGO. ¿Vosotros creéis que yo estaba pendiente de mi movimiento? Movimiento, chavales. Yo estaba pendiente de pasarme ese puto mapa, sea de la forma... Hijo de puta, qué tramposo. Eso es lo que quería hacer y lo intenté yo por la izquierda. Venga, tú. Esto es una sobrada. O sea, esto es una sobrada. Chavales, evidentemente no estaba prestando atención como me movía. Pero bueno, yo creo que queda un vídeo súper divertido y que podéis verlo. Lo voy a dejar al final del vídeo. Así que nada. Espero de un abrazo que os haya gustado. Ha sido una semana súper interesante. Antes de decirme cuál ha sido vuestro clip favorito en los comentarios. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.